Aunque ustedes no lo crean, estamos donde murieron los dinosaurios. Estamos en Chuchulub, Puerto. Bienvenidos a este su canal de Home Investment. Para aquellos que les gusta venir a ver nuestros videos, quédense a ver este bonito Town House. Y para aquellos que no sepan qué es un Town House, bueno, es un Town House, es una mezcla entre un departamento y una casa. Estamos en Chuchulub, como ya habíamos dicho, y vamos a conocer este bello Town House. Town House cuenta de dos niveles. En la planta baja tenemos esta área que es el comedor, la sala, de este lado tenemos la cocina y también cuenta con un cuarto de servicio que pueden tener que llevar una camita o una sofá cama, pero también es más bien para el uso del cuarto de servicio con su baño completo y una pequeña bodeguita que está a un lado de ella. La terracita y la hermosa piscina. Esa piscina sí es privada del Town House, en la parte de la planta alta. Tenemos las dos habitaciones, muy bonitas, muy lindas y también muy frescas. Vamos a conocerlos. Bueno, pues en este bello condominio de Town House o Villas, también lo podemos decir, que está muy bien ubicado en el kilómetro 10.5, de ahí deriva el nombre del condominio. Y estamos también a dos pasos del área de servicios de super y se llama Marketplace, un super, y también está el Oxxo, ¿no? La pega la tenemos a unos escasos, quizás 400 metros cuando mucho y tenemos amenidades dentro del condominio como lo son la piscina para infantil, el área de cancha de usos múltiples, una palapa igual para los niños infantiles, la palapa para adultos, una palapa bar para hacer quizás tipo eventos, también la piscina para los adultos y un hermoso mirador con una terraza ahí arriba para que vamos a ver más adelante. Sin más, vamos a conocer ahora el Town House por dentro, que está totalmente equipado, listo para usarse, ya sea como tema de inversión para aquellos que quieren poner en renta o para aquellos que están buscando un lugar, un hogar, un nicho bien lindo en el puerto, este es el indicado. Y este Town House tiene un valor de 3 millones 550 mil pesos. Algo que deben ustedes saber es que en este condominio todo ya está vendido, este condominio es de un cliente nuestro y por supuesto está reciente, entregado y está a la venta, así que es una oportunidad para aquellos que quieren invertir en la playa o tener, digo, un hogar en la playa, es el único que está en venta actualmente. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!